Vamos llegando, miren ¿Cómo están amigos? Después las y cabros ya estamos nuevamente por acá Otro año más en la Incada, Guadalcanza, San Luis Potosí Lo que viene siendo las fiestas patronales de la Santa Cruz Y primero que queremos agradecerle a los padrinos de video A la familia Valerio Álvarez, a la familia Zapata Ramos A la familia Zapata Jaimes A la familia Zapata Hernández Que ahora sí les agradecemos que gracias a ellos Pues aquí estamos, Espuelas de Caballos nuevamente Ando un poco afónico Y también por ahí le queremos mandar un saludo a la señora Magía Que ella también quería agradecer a toda la gente que Pues siempre la ha apoyado y que pues año con año Pues se lleva a cabo también con la participación de la gente Que la apoya a ella, pues ahora sí que también estas fiestas Agradecemos a toda la gente que por aquí siempre bueno Sigue la página y que ve las transmisiones Esperemos que compartan estos videos Hoy llegamos temprano, que me hizo daño Y que me queda afónico Me tomó medio café, pero no se me quitó Este, y también le mandamos saludos a la señora Felipa Álvarez Y bueno, por ahí le gustan las transmisiones Vamos a hablar de nada, saludos Y pues bueno, ahorita ya hubo danzas Ya vieron, escucharon las mañanitas por ahí Este, siguen ahorita más danzas Y por ahí también, pues van a sacar los arcos Y pues se pone, ahora sí que Pues bonito el ambiente lo que hace el día 3 Y día 4 acá por Lencada Guadalcázar, San Luis Potosí Y pues le mandamos saludos al señor Victor Jaime Que también pues viene aquí Que es de Puebla Y este, pues aquí anda pagando Amando también Y que viene desde California Y ahorita por ahí lo vamos a saludar Y pues ahora sí que le mandamos saludos Y pues aprovechando Venga para acá también Aquí estamos con el señor Casimiro Gómez Que también es parte de ahora sí que De la organización en este año Organizando la danza ahorita Y platiquen, pues bueno Ahorita se llevó ya a cabo Lo que fue la, la, este Las mañanitas Las mañanitas Y cuando visten a la cruz Sí Ya se la traen a la techumbre Y qué es lo que continúa ahorita Ahorita lo que continúa es Este, la, la danza Nada más que ahorita Vamos a estar con el sonido Porque la música nos falló En este año Se fue para el custodio Una música y la otra Va a tocar en la tarde Nomás porque el muchacho Trabaja también Y ese es el problema Que tenemos ahorita Pero ahorita vamos a tratar De seguir Con la, con la música Grabada Ándale Y posteriormente Pues ya en la noche Se viene haciendo también Lo que ya las, este La actividad La entrada de los cuetos De los arcos Y ya mañana Posteriormente Pues es Ya le entrega hasta Hasta arriba del cerrito Se va a entregar Mañana Hacemos el recorrido Para recorrido Arriba Hasta arriba Hasta allá Este, hasta lo que dicen En el cerro aquí En, en Hay una historia Por ahí del cerro Si Es una historia Nada más que no Pues nosotros no entendemos Como la gente De más antes Pues ya no hay nadie Entonces hay una tía Que, que hay Nos dio una historia Más o menos Pero a por si Ella es mayor Que nosotros Como el que está ahorita De compañero mío En esto Somos primos hermanos Y ella es tía de nosotros Y ese es el problema Ahorita que tenemos Nomás la pura, la pura música Es la que nos está fallando Ahorita Ándale sí Así que Por ahí tiene una historia Que luego la vamos a platicar Por ahí Este, lo que viene siendo Del cerro Este, y por qué se hace También en muchas Las fiestas de la Santa Cruz Este, pues todos Tienen una historia Así, en verdad Por ahí ya Después ya me han platicado También por ahí Y luego Se la vamos a contar Y bueno, pues aquí estamos Ahora sí que es delincada Nuevamente Con el señor Casimiro Gómez Casimiro Gómez Y su primo ¿Qué es el encargado? Porfirio Gómez Porfirio Gómez Que son los encarados De, pues hoy empiezan La Santa Cruz Hoy hasta cuatro años Un saludo para todos los paisanos A todos ellos Porque por ellos Se hace esta fiesta Estas fiestas bonitas Sí O sea que esa es la La tradición que tenemos De hace unos años Nada más que no conocemos La historia O sea, del todo Del todo Pero Ahí la vamos a investigar Y ahí la vamos a poner Ahí la vamos a platicar Sí Claro que sí Si acá estamos delincadas Saluditos Si acá andamos Y arremonos de cáncer Si me dijeran Que le mandaran un saludo No lo iba a hacer Y que me dijeran 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 Mando un saludo A Eugenia Castañeda Que radica en Garland Y para toda su familia Brenda Héctor Yún y Jacob Martínez Andele pues Que se encuentran ¿En dónde ellos? En Garland De parte de De parte de Magalí Martínez Agalí Martínez Que estamos aquí ¿De dónde? En Encada En Encada En las fiestas patronales Y bueno Les mandamos saluditos Hasta por allá Andele pues Gracias Gracias Y bueno Casimero Por aquí van a estar Ateniendo a la gente A darles un taco Sí Bueno Aquí ahorita Nada más Para ustedes Pero ya en la tarde Vamos a poner un toldo De aquel lado Para las otras Danzas que vienen Dos danzas más ¿De dónde vienen ellos? Vienen una danza Del Gavilán Y otra Los caballos De aquí de Buenavista De Buenavista Que son los caballitos O sea Danza de a pie Y danza de a caballo O sea El Gavilán Nada más Tiene danza de a pie De a pie Y Buenavista Tiene danza de a caballo Y danza de a pie Pero más bien De a caballo De a caballo Andele pues Pero bueno Pues aquí estamos Ahorita Que es lo que va Ahorita Comida Pues que creo Son unas dobladitas Que nos toman Algo así Andele pues Pero más tarde Hay que tratar De que coman Algo mejor Sí No también Como dicen Aquí Lo que caiga Es bueno siempre Oiga Porque dicen Estamos en el rancho Y siempre La comida del rancho Es la más rica Y mandamos saludos Alguien que tenga Que mandarle saludos Pues un saludo Para toda mi familia Que está en Estados Unidos Para mis hermanos Mis hermanas Todos mis sobrinos Y especialmente A mis hijos Andile Miguel Casimiro Junior Y Javier Andile Para todos ellos De parte de Pues de Casimiro Así Que ahorita Andamos con este Compromiso Y ojalá Y todo salga bien Claro que sí Que es lo que más queremos Ahorita lo único Que nos está vallando Es la música Sí Sí Por El compañero Este que anda conmigo También Pues su chamaca Que es la Malinche Tuvo un problema Ahorita Y se la acaba de llevar Pasearritos Ah Mire Pero ojalá Y no sea cosa grave Claro que sí Porque pues todo Sí Pasan cosas Ahí Y pues uno No espera nada Así es Pero esperamos En Dios Que todo salga bien Andile Pues bueno Aquí vamos Ahorita Vamos a echar un taquito Ahorita Pues acá estamos Delincada Guadalcasa San Luis Potosí No ponte allá No se me vaya No se me vaya Oiga y usted ¿Cómo se llama? Guadalupe Ámparas Doña Guadalupe Ámparas Pues aquí están Así que Mire ¿Cómo se llaman Estas oiga? Estas son dobladitas De carne de Cebrada Carne cebrada Mire dobladitas El aceite Sí, sí, sí Bueno Ahora sí que acá estamos Usted ¿Algún saludos Que quieran mandar? Saludos para toda la gente De la Unión Americana Que hacen posible También estas lindas fiestas Y apoyan Así es Porque sin ellos No se podría hacer De verdad Y pues acá estamos ¿Usted es su nombre? Liliana Torres Andile Pues bueno Muchas gracias Y ahorita vamos a echarnos Estas son las dobladitas Mire, aquí están ¿Pela Pérez? ¿Pela Pérez? Gómez Gómez Casimiro Bueno, pues acá estamos Con don Casimiro Gómez Y Mere Pues ahora sí que Por aquí estamos platicando Con él Y ahora también Vamos a hablar con este Porque no quiero que Estas rato lo subimos Porque la internet Como que se nos está yendo Pero Me dice Se me hizo muy interesante Lo que nos iba a platicar A explicarle Para Una vez Para estar con las dos Y pues me estaba platicando Bueno, él ya Este Ahorita está Vienen siendo dos encargados Que vienen siendo Don Casimiro Gómez Y don Porfirio Gómez Que don Porfirio Pues viene siendo El danzante de a pie Y primo de don Casimiro Y él viene siendo Y él viene siendo Danzante de a caballo Pero a ver Este Platíquenos porfir Este Lo que es del danzante De a caballo Consta de cuántos Bueno En los grupos Depende si son hartos Si hace el grupo De catorce Catorce De catorce Y los danzantes igual Si son veinte Los mismos que Que bailan Que bailan Y los caballitos también Porque a veces Por eso hicimos dos grupos Caballos grandes Y chiquitos Porque son muchos Y lo que queremos Es que todo salga bien Para que la gente guste Que la gente guste Y se vaya contenta De que Que vieran Una danza Una danza Una danza buena Porque si bien que Les zapatean Este Ahora si que La vez pasada grabamos Son niños bien chiquitos Y lo hacen también Para que la tradición Pues continúe Ellos van de chiquitos Y ya Le herían a los hijos Y a los hijos Y este Y bueno Platíquenos ahí Los danzantes de a pie Consta de qué También de lo mismo De que vienen Las tradiciones Pero viene Es un ¿Cómo se llama? Monarca Sí, monarca Y dos capitanes Dos capitanes Y el caballo Nomás tiene Esos dos capitanes Ok ¿Y malinches cuántas son? Malinches Bueno Lo real De la danza Nomás son dos Dos Sí Nada más que Como aquí hay personas Que meten a su niña Para que vaya prendiendo También Para que vaya prendiendo Nada más que a veces No permite Porque se estorban mucho Y uno les comenta A las mamás De las niñas Que sí pueden bailar Pero Un son Se torna Sí Por son O sea Dale su lugar A cada quien Un son dura aproximadamente Como unas 5 minutos ¿No? Tan larguito Más o menos Bueno Unos duran más Porque cuando hay entradas Y eso Entonces tiene que Durar más el tiempo Sí Porque cuando menos Acuerda uno Ya lleva 10 minutos Grabando ahí Directito así Pero es momento De las danzas Para que no puedan Las tradiciones Y este Bueno Pues ahora sí que Ahorita va a llegar La música Van a estar Vamos a estar grabando Ahí los lanzantes De a caballo Los lanzantes de a pie Y como les decimos Hace rato También vamos a estar Sacando lo que viene Siendo las coronas Las coronas Los arcos Perdón Los arcos Los arcos Y este Pues bueno Son tradiciones Muy bonitas Por acá Este En cada Bajacán San Luis Potosí Y pues bueno Ahí van a ver Al rato Lo que viene siendo Pues ahora sí que La danza de a pie La danza de a caballo Y me decía ¿Cuántos años tiene usted De danzante? Yo tengo como unos O sea yo bailé Más de 40 años 40 años De danzante Y de caballo O sea de los dos De los dos combinados O sea Nada más es más Que como el maestro Para que me entiendan O sea En una ocasión tengo A mí me hicieron Un libro Un maestro De San Luis Porque yo fui En una ocasión A San Luis Nomás yo con otro Compañero Pero ellos Me nombraban maestro Porque yo les enseñaba Las pisadas Las entradas Pero ellos Eran maestros De danza Como les dije yo Una maestra Se llamaba Estela Y el maestro Se llamaba José Luis Bustamante Reina Bustamante Entonces Él me hizo un libro No nomás a mí Lo que es la tradición De la danza De los alrededores Y hace como 6 años Me lo regaló Aquí Y aquí vino Y entonces Es un arte Yo cuando fuimos A San Luis La maestra Me decía Oiga pero Enséñenos Lo que son las entradas Lo que hace Porque llevamos Las coronas Como que fuéramos Un compromiso Entonces Todo eso Les regalamos Para que ellos Siguieran Lo mismo Entonces Ellos Al último Me salieron No pues Que somos maestros De danos Porque tienen Un cuarto Lleno De todas Las vestiduras Ellos estudiaban La danza aquella Y luego la presentaban Es que si es muy interesante Todo esto Las culturas De hecho Ahorita que estaba diciendo Que maestros de danza Y que les interesaba Y usted ¿A usted quién enseñó? Bueno yo Desde lo que yo me acuerdo Yo nomás bien Lo aprendí Nomás mirando Lo aprendí Yo me fijaba Y decía Movimiento Y yo acá solo Yo me Iba dando Y allá cuando yo Entré a bailar Porque en una ocasión Yo tenía No si Tenía como 12 años O 12 13 años Inventaron la danza De aquí A Pozo de Acuña A Bayos y Danzantes Entonces había un señor Que llamaba Leandro Castañeda Entonces como yo Como que me hormigaban Los pies Quería bailar Y que me meto Conseguí una compostura Y me metí Y iban Entrando apenas Cuando dices No dijo Tú no tienes compromiso De tu danza Me sacó Bueno yo acepté Verdad Porque más antes Había respeto Y ahorita pues ya no Y cuando en una ocasión Que fuimos al Gavilán También me invitaron A la danza De aquí al Gavilán Y andaba un señor Se llamaba Pirio de la Cruz Y andaba tomado Y él ya no Ya no buscaba El Ramal Él salía por fuera Ramal Y él andaba Y andaba mal Y me dice el señor Y me decía Mugre el señor Y dígase para acá Mugre Usted va a bailar Medio No pero yo que sé Usted va a bailar ahí Porque yo quiero Le dije Acuérdese cuando me sacó De Me puse de Acuña Dijo No dijo Y me palmió No Diga nada Usted va a bailar Porque quiero que baile Yo bailé más de O sea muchos años De Monarca De ahí para acá Fue bailar De Monarca Pero ustedes No más están viendo Sí Yo no más de estar viendo Yo aprendí Y es lo que yo le digo A todos los niños Como le digo Yo les digo Vengan para acá mis niños Porque les voy a decir algo Pues son puros niños Y los agarro allí Antes de entrar Para que les vayan Y me dijo Usted va a hacer esto Fíjese lo que va a hacer El de adelante El de adelante Con el machete Usted lo va a hacer Porque hay que ver El que va adelante Y no batallan Entonces Ellos todos se fijan Y para cuando yo No más me salgo acá Me pongo enfrente Yo no más le hago La seña O a veces me meto Con el de adelante Que miren Haga esto Pero yo les enseño Entonces yo me siento orgulloso De los niños Que todo aprenden Porque ahorita No digo que son buenísimos Pero ahí van Ahí van Para como decir Son niños Hay tres niños Ahorita que entran A la presa Este año Son buenos O sea que se fijan Porque así es el gusto Tiene que ser como que Que solos De repente A veces los quieren A fuerzas o algo No aquí les entra por gusto Y aquí es una tradición De hecho De hecho es Ahora sí que Aparte como cuando dicen Tu papá juega fútbol Béisbol Pues ellos también Hacen lo mismo Aquí pues son danzantes Y desde chiquitos Les inculcan Eso y les va a gustar Yo me siento orgulloso De mi padre Porque él bailó Muchísimos años De caballo Y cuando él se fue de aquí Bueno Él se fue Palaredo Pero ahí se lo llevaron Mis hermanos Para Estados Unidos Entonces cuando él se fue de aquí Él allí En su casa Acompáñenos Sí está bien Acompáñenos Estaba su guacal Allí Su cabeza de caballo Pues él le va a pedir Que mi padre No esté De por qué no voy a dar A su lugar Yo Y yo me metí A mí ese fin De que iba a ser A las veces De mi padre Con un tío Con don Natalio Tío Natalio Porque es una tradición Como les digo Sí Está hablando que Si lleva usted 40 Y su papá ¿Cuántos años se inventó? No Mi papá Bailó más de 50 años No creo Pues está hablando Que son 90 años De tradición Aquí estamos Con don Casimiro Y pues qué bueno Ahorita vamos a seguir Platicando más Porque miren Acá ahorita ya nos invitaron A comer ¿Cómo dicen que se llaman? Déjense la diseño A ver Se llaman dobladitas Miren Miren más Ahí te van a la foto Con el celular También te puede Al mismo tiempo Dobladitas Vamos a comer Y bueno Ahorita seguimos platicando Con don Casimiro Pero así como decía Ya 90 años De danzantes Ya junto con su papá Y él Y pues ahorita Vamos a grabar Todo lo que vienen siendo Las danzas De a pie De caballo Acá estamos De Delincada 2023 En las fiestas patronales De Al Rata Que si no les diga mucho Y a re por los alcances Agradecer bastante Que salgan Miren 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 Aquí estamos Que viene siendo La familia ¿Cómo se llama Usted la familia? Cruz Zapata Cruz Zapata ¿Y de dónde vienen ustedes? De Cerritos De Cerritos Oiga y bueno Pues ahora de cuenta Que nos vinieron a entregar Unos cohetes A cooperar ahí De bien Y pues quieren mandar Un saludo a alguien Saludo para todos Los que están Todas las familias Que estén bien Que Dios los bendiga Y los bendiga Y los bendiga Y los bendiga Y bueno Ahorita vamos a tomar La foto Ahora sí Ahí va Ahorita vamos a tomar Amén. Santa María, Madre de Dios, roga la Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, roga la Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve al día de hoy, al hijo y al Espíritu Santo, como eran los principios y saben siempre por los hijos y de los hijos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, y Amén, Madre de misericordia, y Amén, Madre de misericordia, Padre Nuestro, 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 Pad por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, regalio a Dios, señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, regalio a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios en los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Gloria a Santa María, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como ahora nos vencí que está de siempre, como siglos y de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, Santa Cruz, bendita, divina y santa, grande es su valor, en sus santos gracias, externo, el Señor. Tercer misterio, la carcelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas, Señor, tu voluntad de la tierra, como en el cielo. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y da eres entre todas las mujeres y bendito, es el fruto de la tuya, es el Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito, es el fruto de la tuya, es el Jesús. Santa María, Madre, bendito, 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 bend Dios te salve María, que en aires de gracia y señores contigo. Que en esta eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, que en aires de gracia y señores contigo. Que en esta eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalio esmeñora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega a 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y 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 bendita eres entre las mujeres y bendita eres Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre Virgen, Purísima y Castísima, desde el parto. En tus manos encomendamos todo nuestro reto para que algún bebé llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salta María, Madre y Dios, Señor, a por nosotros los pecadores y los bendadores de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo Virgen, Purísima y Castísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que algún bebé llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salta María, Madre de Dios, Señor, a por nosotros los pecadores y a por nosotros los pecadores y a por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen, Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que le inflame llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salta María, Madre de Dios, Señor, a por nosotros los pecadores y a por nosotros los pecadores y a por nosotros los pecadores y a por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos que me anden llorando en este valle de lágrimas, sea pues, señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este descierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, dulce, siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, óyenos, Jesucristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, Dios Dijo Redentor del Mundo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Sin Mancha, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Criador, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, 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 Madre de la Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Ejercos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Admitidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mármides, Reina de los Profesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concedida sin Pecados, Reina Elevada al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Por del de Dios que aborre y quita los pecados del mundo, perdónanos Señor, Por del de Dios que aborre y quita los pecados del mundo, óyenos Señor, Por del de Dios que aborre y quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprende las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, Antes más bien líbranos de todos los peligrosos del tiempo Dios y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor, Señor Jesucristo, Amén. Oh Dios cuyo unigénico Hijo por su vida y muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna, Concédenos que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se reclata en graciosa belleza. A ti, Celestia Princesa, Virgen Sagrada María, yo te fresco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, Madre mía, no me dejes caer en la bendación y de noche y de día por tu limpia concepción, Ave María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de vino aparte, ve conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto con verdadera Madre, es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por la Señora de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libre al Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima. Gracias por la vida. 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¿A quién quieres mandar saludos? A Marifera Arguello y a toda mi familia. En Miami, Sabana, Norte Carolina, Houston, Dallas. Saludos para todos. Sí, todos por allá. ¿Cómo estás? Saludos. Por estomar saludando. También me decía que te va a estar viendo ahorita. Saludos para mi mamá Azucena y mis niños y para mi hija que es mi princesa, mi Juani, para mi yerno, Polito, y para mi hijo José Candelario, José Guadalupe, Francisco, ¿cuántos? Para toda la gente bonita de la Unión Americana, para mi prima Carolina Castelleda, que también me apoyó en los arcos, mi sobrino Daniel Chávez Ortiz, y mi sobrino Alberto Chávez Ortiz, que Dios me los bendiga y me los llene de bendiciones por el apoyo que me mandaron para los arcos. Andele, pues, y pues aquí se trajeron, compadre Omar y su esposa, los músicos del coronel, y pues ahora sí que también a los danzantes. Y bueno, andele, pues, acá estamos, acá va a venir el coronel atrás, compadre, saludos, andele, pues, bueno, acá estamos con más gente, costado, de aquí me eres usted, el coronel también viene con ellos, eh. Sí, está bueno, está bueno, qué bueno, qué bueno que se acaban de venir, el terrones, el sábado por ahí nos vemos, la quinceñera, ahorita primero vamos a estar aquí en la Santa Cruz, y ya acá mis compaditos, ya listos, compadre, los de acá de, ahora sí que son aquí originarios ustedes de, de la pincada, están acomodando todo lo que viene siendo ya para tocar ahorita, y pues ya bien cansado, compadito, cansadito, ¿no? No, ahora sí, como está, don? Aquí vamos a ocupar también, tiene. También le he hecho ocupar, así, ¿eh? Mire, cada vez más rosa, ahorita ya se puso, ya toda la danza ahorita, porque, por ahí había compromisos, pero ya están llegando todos, miren, chavalones también ya listos. Él es de aquí, él es de aquí. ¿De dónde es él? Él es de aquí, de aquí, quiere, ahorita van a danzar también. que se ponga la máscara mi compadre el viejo de la danza porque luego lo van a descubrir quien es la guinfilada es secreta ahí estamos y no se que deja la máscara ahí estamos compadre ya listo a descansar un rato y ven acá está si viene ahora si que los caballitos ahorita un ratito más ya listos o que chavos son los que me decía don son los que me decía aquí me volteo para este lado esos son los del futuro del futuro y del presente porque ya andan bailando con su clásico sombrero de flores son los que platicábamos ahora si que aquí con la del don y pues ahorita también van a danzar ahorita ya van a empezar las danzas con música y todo ahorita vamos a hablar con la música en vivo en vivo ya están los danzantes y ahora si a darle ellos son de aquí estos danzantes estos son también si no son los del sol todavía ah ok miren amas sigue lo del coronel lo bueno que agarro señal vean la señora que ahorita la vimos que trago una veladora también está listos estamos gente eres nuestro compadre cantante también aquí delicado ahorita ya está la danza sigue la danza ahorita compadre también ya en un ratito le va a dar a usted también compadre ahorita le van a dar también vean ¿qué tal le va a dar a ver qué tal no 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 hay que hacer ah ya listo ya está listo ya esta lista ¿Qué te pasa? No, 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 no. ¿Qué te pasa a todos? ¿Qué te pasa a Estados Unidos? ¿Qué te pasa a todos los que están allá? ¿Qué te pasa a Estados Unidos? Sí, sí. ¿Qué te pasa a los que eres aquí? Ah, eso es cosa, pues bueno. No. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, saludos! Están allá en Estados Unidos Andilia, Francisco Martínez Jr., a toda la familia, ahora si que les mandamos muchos saludos, Andilia hasta por allá les mandamos saluditos, si los dos, si los dos, ahora si que las transmisiones y pues bueno, nuevamente por ahí, ya vamos a comenzar ahorita las lanzas, entonces vamos a ir por más arcos. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¡Gracias!